Una noche violenta se vivió en el municipio de San Martín. Un total de nueve personas murieron y una más resultó lesionada. Según la policía, un grupo de pandilleros masacraron a tres mujeres en la comunidad anémona, ubicada en la zona conocida como Ex-Ira, en la carretera Panamericana. Además, se trascendió que una de ellas estaba embarazada. Una masacre de vida ahorita. ¿Por una rencía? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué atacaron a esta familia? Posiblemente, tal vez algún desacuerdo entre ellos. Luego de asesinar a estas tres mujeres, los pandilleros pensaron que saldrían victoriosos intentando huir en un vehículo cuando fueron interceptados por las autoridades, generándose un fuerte enfrentamiento armado que duró aproximadamente media hora. ¿Cuántos sujetos más o menos eran? Seis, seis están ahí. Esos seis. Esos seis eran. ¿De la pandilla cuál es? Dieciocho. Son pandilleros, tienen armas de fuego del mismo calibre que hay en la escena de las mujeres y uno de los identificados es el cabecilla de la zona de las dieciocho sureños. El director de la PNC, Howard Cotto, se hizo presente a la escena en horas de la madrugada, quien señaló que dos de las mujeres agredidas tenían vínculos con la pandilla. Resultan tres mujeres fallecidas y una lesionada. La persona que está lesionada en el hospital y una de las fallecidas tienen antecedentes. De hecho, una de ellas tiene antecedentes de apenas octubre del 2016 por portación y conducción de armas, ilegal de armas. Otra por agrupaciones. El tramo de la carretera fue cerrado. Las unidades élites de la policía realizaron un intenso operativo en todo el perímetro. Wilson Oliva para Tele2.